Vos sabés que, entre tantas cosas para charlar con vos, pensaba, y hablamos de la sociedad donde vos vinís, termina cansando estar en una sociedad donde funciona todo. En Inglaterra, ¿cuánto viviste? Desde Manchester City, Manchester United y Manchester City, ¿cuánto fueron en total? ¿Siete años? Siete años. Siete años. O sea, con siete años, miércoles, una gran parte de tu vida, tenés 31, o sea, viviste una cuarta parte de tu vida. Recuerdo que una vez te paró la policía, porque tenías los vidrios polarizados de tu auto en Inglaterra, y eras Carlitos Tevez, ya eras ídolo en el Manchester. Acá podés pasar con una bomba atómica, si querés. Y saliste en los diarios porque los tipos no te dejaron seguir, tenías los vidrios polarizados y no se podía. Tanto control, que sea tan perfecto en la sociedad, que sea tan organizado, termina rompiendo las pelotas, o una sociedad organizada en la que vos viviste durante siete años, hace más fácil la vida de la gente. Contame. Yo creo que la sociedad rompe pelota, como vos la llamás, hace muchísimo más fácil la vida de lo que viven en ella, ¿no? Yo, por ejemplo, el ejemplo que vos diste del auto está muy bien dado porque no es que yo iba con el auto con el vidrio polarizado, ¿no? No. Yo estaba sin registro. ¿Vos estabas sin registro? Sin registro. Y me pararon una vez... Pero vos ya eras el delantero del Manchester. Sí, 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 yo ahora ya era el delantero del Manchester. Súper conocido, ídolo. Y pará. Me pararon la primera vez, me pararon la primera vez, pagué una multa. ¿Te la cobraron en la multa? Sí, sí, la pagaron. ¿Te reconocieron? ¿Te reconocieron? Sí, sí, igual. Me llevaron el auto, me tuvieron que ir a buscar. ¿Pero sabían quién eras? Sí, sabían quién eras. ¿Y qué te dijeron? ¿Te cobramos la multa? No, no, no. Te cobramos la multa. Te llevamos el auto en una grúa y tenés que pagar para retirar el auto y tienen que venir un tipo con un carnet de conducir para llevarse el auto. ¿Sí? Un tipo que yo le dé permiso para que se lleve el auto. Entonces, la segunda vez, me paran, me hacen lo mismo. Y me dicen, mirá, si te agarran otra vez, vas preso. ¿Vas preso? Vas preso. Y ahí viene la tercera, que va donde yo caigo preso. Ah, no recordaba cada vez que caigo preso. Sí. ¿Cómo que no? No, te juro, por mi madre que no. Fue famosa esa. No, pero no la recordaba. Qué loco, vi la noticia, pero no le presté atención a esa parte. La tercera, me pasa que... un poco cómica también. Contámela, por favor. Vane me llevaba a los entrenamientos, me iba a buscar, yo no podía manejar, yo no podía agarrar el auto. Me iba a buscar, me traía al entrenamiento, me llevaba, no sé, a buscar a la nena, me traía. Un momento de decir, quiero agarrar el auto. Estoy cansado de que mi mujer me lleve al entrenamiento. Llegabas al entrenamiento y los flacos te veían, tus compadres te veían que vos llegabas al entrenamiento. Claro, sí, con mi mujer, al entrenamiento. Un día, bueno, en Inglaterra estábamos siempre los dos solos, un día nos peleamos. Discutimos, tuvimos una discusión. Sí, como cualquier pareja, sí. Entonces yo tenía la cancha de golf a cuatro cuadras de casa. Y yo tenía, yo empecé con el profesor de golf a clase de golf. Entonces no lo hablábamos con mi mujer. Entonces tenía clase de golf y digo, ¿y cómo le digo a esta que me lleva a la clase de golf? Vos estabas tiroteado. Ahí nomás agarré el auto y me fui. Llego a la clase de golf, bueno, hago la clase de golf. Los mismos de la clase de golf se habían enterado que yo no podía conducir. Llaman a la policía y la policía me espera afuera, digamos. No en el terreno del golf. Pero para, 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 los mismos de la clase de golf se habían enterado que vos no podías conducir. ¿Y llamaron a la cana? Llamaron a la cana. Yo hasta te acepto y está muy bien que la policía te detenga porque vos no podías manejar. Ahora, ¿qué pedazo de vigilante que llamó ahí adentro? Eso es ser vigilante. En Inglaterra, en Siria y en Kuala Lumpur. ¿Cómo termina? Termina que salgo del golf y eso no me podían parar en el golf porque era un coso público. Entonces salgo del golf, apenas agarro la calle, sirena en un auto particular. ¿Y vos? Yo estaba hablando con el teléfono con Adrián. Ah, completito, ¿no? Venías, o sea, venías completito. Corto el teléfono, me paran al costado, apenas bajo la ventanilla. Le quiero decir algo, quiero decir algo, el tipo me empuja, me empuja así, me agarra la llave, quita la llave, ese yo, pum, esposa contra el, cosa, contra el volante. ¿Vos delantero del Manchester? Sí, sí, me apaga el auto así como te digo. ¿Con el gancho puesto? Me da un codazo, acá en el pecho, yo me caigo para atrás, y agarra la llave, tira la llave, me la quita, pum, esposado. Pregunto, vos a todo esto, vos un tipo curtido, tenés huevos al frente, ¿te cagaste un poquito o no? ¿Sabés cómo estaba? Qué fuerte apache ni fuerte apache, bro. Estaba en Inglaterra que no me entendía nada el tipo, lo que le hablaba, y esposado. Chao, hasta la manija. Y nada, ahí el tipo me explicaba, me trataba de explicar lo que pasaba, me esposó, esposado a la patrulla, de ahí a la comisaría. ¿Llegaste esposado de la comisaría? Sí, llegué esposado. Como Rambo, después te bañaron con una, viste, como a Rambo. Sí, sí, esposado, esposado, y desde ahí me dejó hacer la llamada, llamé a mi señora, llamé a Adrián y le dije que me iba para la comisaría, que manda al abogado. ¿Y llegó el abogado? Sí, llegó el abogado, bueno, me tomaron la nota, dice yo, no declaré nada, me dijo que no declaré nada. ¿A todo eso dónde esperaba? ¿Sentado en un sillón? ¿Dónde esperaba? No, 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 qué sillón, en una celda. ¿Cómo te van a meter en una celda? Me estás jodiendo. No, te estoy jodiendo, de verdad. ¿Solo en la celda? Solo, solo en la celda. ¿Y? Y nada, llegó el abogado y me dijo, no vas a declarar nada, dejamos que pongan un apta a todo y de ahí nos fuimos, me fui para la casa después de las dos horas, ya estaba igual, era un escándalo mundial. ¿Entendiste que no podías cinchar las pelas? Entendí que no podías joder. ¿Y no podías joder? Entendí que no, porque me decían, no, vas a ir preso. Ah, cae joder, que voy a ir preso. Vamos a ir preso. Y bueno, después tuve un juicio. Tuve que ir a juicio. ¿Qué saliste, por probation? Tuviste un... Sí, tuve que hacer... Tareas comunitarias. Tareas comunitarias. ¿Qué hiciste? O sea, la primera vez que fui me hicieron sacar todo el maquinario de un contenedor, limpiar el contenedor y volver toda la máquina adentro. Pará. Con el chaleco, todo, viste. Pero eras el nuevo hermano, si te lo hiciste así, te llevaron... ¿Y limpiaste un contenedor? Limpié un contenedor. ¿Habías entrenado a la mañana con Cristiano Ronaldo y a la tarde limpiaste el contenedor? Sí. Es increíble, boludo, es mortal. Sí, después ya agarré un trabajo fijo.